Buenos días, estoy aquí con mi teque mayor, que está muy contento porque hoy vienen a comer al otro. Mateo está en la guardia que ya hoy y mañana son los últimos días, ya nos quedamos solos, solos, o sea, solas ante el peligro con los estrés todo el mes de agosto y parte de septiembre, hasta que empiece el cole, que Mateo empezará ya en tres añitos, en primer infantil, y Raúl empieza primero de primaria. Y el teque se queda conmigo en casa. A ver, entonces, os cuento, no pensaba grabar hoy, pero como va a venir mi hermana de más, voy a hacer, un momentito, una recetilla un poco más especial. Es la mejor de todo el mundo. Las cosas que me dicen tan bonitas, cuando quieren, porque a veces también me dicen que soy la peor madre del mundo, y me dicen, ¿qué me dicen? Qué mala eres, de verdad, qué mala eres, me dicen muchas veces cuando soy fada. Una mala fosa, porque me falen. Todas esas que no, es que no, la maternidad no es color de rosa, y los niños son tan maravillosos, te dicen cosas tan maravillosas, siempre. ¿Verdad que no? Pero bueno, yo me quedo con las cosas bonitas. Hay que quedarse con las cosas bonitas. De cuidado que lo pone nervioso, que lo pone nervioso puede caer, Raúl. Entonces, como viene mi hermana, voy a hacer una quiche, lo reín, bueno, voy a hacer una quiche. Se llama Paula. Se llama la tita Paula. Y mi cuñadillo, Antonio. Voy a hacer una quiche, lo reín, de pollo y champiñones. ¿Cómo le haces? Y os voy a dar la receta. ¿Cómo le haces? Antes encender el horno, para precalentar, a 200 grados, o 180, yo lo pongo a 200, porque es que mi horno es súper, va a tener una potencia más baja de lo normal, digamos, y entonces, como lo he de 200, es muy lento. Entonces, 200 grados, calor arriba y abajo, con ventilador. Vamos a coger, que ya os conté que en este caso, en vez de hacerla, la compré yo, porque ya no tengo la Tremomil, la he vendido porque no la uso para nada, nada más que para hacer masa y para hacer puré y poco más. Vamos a coger una de la masa quebrada, una lamina, y la vamos a poner aquí. Primero le voy a poner un poquito de mantequilla. Bueno, mirad, ¿veis? Así. Y con un tenedor le hacemos unos agujeritos. Por aquí tengo una sartén grande, he puesto a calentar aceite y estoy salteando. Primero, 300 gramos de champiñones laminados. Cuando están medio hechos, le añado pollo en taquitos muy chiquitines, ¿veis? 250 gramos de pollo, 200 gramos de pollo en taquitos muy chiquititos. Y por último, unas rodajitas de tomates de mi huerto. Lo vamos a saltear todo con un poquito de sal y pimienta, que este va a ser el relleno de la kirche. Y ahora lo vamos a hacer en lo siguiente, como que me ayudan. 5 huevos L, los vamos a batir con una de estas de nata líquida. Y 100 gramos aproximadamente, este paquete trae 200, pues la mitad más o menos. 100 gramos de queso en metal. Lo vamos a batir todo muy bien y lo vamos a volcar en la sartén. Mira, por aquí tenemos la mezcla que os decía de los huevos con la nata. 5 huevos, 150 o 200 mililitros de nata líquida para cocinar, sal, pimienta, nuez moscada y 100 gramos de queso en metal. Que me he equivocado, que a la sartén no se le echa, si no se cuajan los huevos. Primero lo que vamos a hacer es volcar todo el sofritito del pollo, champiñón y tomate, lo vamos a poner aquí. Y luego le vamos a echar por encima todo esto. He picado por aquí dos hojitas de albahaca fresca de mi huerto. Ya tenemos aquí echado el relleno. Y ahora la albahaca la vamos a volcar ahí, la mezclamos bien y volcamos esto ya con la albahaca, así, por encima. A ver. Bueno, mirad. Este niño está aquí, no me diga, es china, que no me diga, es china, que no quiere que cocine. Ahora lo llevamos al horno 40 minutos, calor arriba y abajo, como os decía. Hasta que cuasque bien el huevo. Bueno, esto es un poquito de nata que me sobraba. Nicolás, para que veáis el reño que se gasta, que no os engaño, vamos. Vea, ya. No te enfades, hombre. Le he puesto un poquito de nata por encima, que había sobrado en el cacharrito. Y vamos, que al final sí, se ha llevado el paquetito entero, los 200 mililitros que trae el bril. Y nada, lo llevamos a hornear unos 40 minutos hasta que se cuaje bien el huevo y listo. Bueno, yo tengo aquí a mi hermanilla bella y a mi cuñi por allí. Bella guapísima. Hombre, pues guapísima que es. Mirad, ya está la quiche hecha. Qué rico, por favor. Mira qué pintaza. A ver qué lo veo. Mira. ¿Veis? Por dentro ya está el huevo bien hecho. Se ve oscurita porque lleva mucha cantidad de champiñones. Podéis ponerle menos, eso ya al gusto. Está buenísima. Huele que alimentaje. Pues nada, animaros a hacerla. Y os voy a enseñar también el menú al completo. La quiche y mirad qué pedazo de ensaladilla que has hecho. Mirad qué pinta. Oh, qué rica. Yo se la conto de la ensaladilla. Pues nada, este es el menú que tenemos para hoy. Ensaladilla y quiche de pollo y champiñones. Mi cuño guapo, que se lo come todo. Mirad ahí, no. Bonita ciudad. Mirad. El corte de la, para que veáis, hombre, el corte de la quiche. Qué buena. ¿Veis los champiñones? Están muy ricos. Y la ensaladilla es muy rica también, ¿eh? Mirad, os quería enseñar un truquillo de limpieza para cuando estamos limpiando la vitro. Una vez cada tres, cuatro meses. Una vez que la limpio, vais a flipar porque no sé, lo mismo ya, algunas lo sabéis, pero la que no lo sepáis. El producto para limpiar la vitro, ¿no? Yo uso vitroclen o la marca blanca de Mercadona o la de Lidl. Va dejando restos que se juntan con los restos de comida, de estar haciendo cosas en la encimera y al final hace que se incrusten por aquí, por la grieta que hay debajo de la placa. Se va acumulando, se va acumulando y mirad. Para que flipéis. Todo eso es en mezcla del polvito de la limpiado ese con mezclas de aceitosas de restos de comida y demás. Ahora, entonces, los palillos estos son ideales... A ver, Raúl, que estoy explicando una cosa, cariño. Los palillos estos... ¿Me puedo tomar un trocito de... No, no. Los palitos estos ya he comido. No vengas a pedir cada vez que cojo el móvil, que siempre vienes a pedir cuando cojo el móvil. ¿Sabemos? No sabe nada. Siempre viene a pedir cuando tengo el móvil. Él dirá, como estoy... Como mi madre está entretenida, pues me da a decir que sí. En fin, os cuento. Con un palillito de madera, que yo esto lo uso para limpiar muchas cosas entre ellas, pues... Todas las cositas de silicona y demás, porque... Que nos parece que está limpio, pero nunca está limpio. Mirad, ¿eh? Por ejemplo, aquí que no le he dado. Entonces, eso es suciedad. ¿Veis? Eso es suciedad. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, con no quitar la silicona. O sea, le dais con mucho cuidadito, si no hacéis fuerza. Y todo esto es suciedad. Digo, se lo tengo que enseñar. Mirad, ¿eh? Mirad, nos creemos que está limpio. Que está fregado a fondo de hace nada, que hice la cocina también a fondo. Y como no meta el palillito por las rendijillas estas, ¿veis? No se ve realmente la suciedad que hay. Incrusta debajo de la silicona. Esto es lo que hace que si lo vamos dejando, lo vamos dejando, la silicona se ponga negra. O sea, si a cambio, si en cambio, cada vez que hacemos limpieza nos acordamos de hacer esto y de pasar un palillito, pues vamos a evitar que se vaya acumulando esta suciedad que, bueno, que atrae bichos, que da olores como a fritanga, porque es normal, son restos de comida, de freír. Entonces, con mucho cuidado, por ahí se ha caído un poquillo la silicona. ¿Veis? Hay que tener cuidado de no sacar la silicona. Siempre todo con mucho cuidadito. Bueno, pues es muy sencillo, lo hacemos en un segundo y eso. Y nos ahorramos de que se nos... ¿Veis lo blanquito que se queda? Nos ahorramos de que cada equis tiempo haya que ponerse a fregar eso como si no hubiera un mañana. Lo vamos manteniendo, ¿no? Que se dice, bueno, os quería enseñar para que flipéis lo que llega a salir de aquí. Mirad, ¿eh? Está limpio, ¿eh? Que vosotros llegáis a la cocina, veis, está de hecho, sí, está completamente limpio. ¿Vale? Pues es que aunque os ponga el móvil aquí así... A ver si enfoca. Está completamente limpio, no se ve nada de suciedad. Bueno, pues una vez que metemos el palito, como veis, es una pasada lo que sale de ahí. ¿Eh? Y esto en dos o tres meses, imaginaos, las que nunca hayáis caído en esto, lo que podéis llegar a sacar. Mirad, ¿eh? Mirad, ¿veis que es como azul el limpiador? Mirad. ¡Qué ascazo! Es un ascazo, pero por eso mismo, porque es un ascazo, hay que quitarlo y no dejarlo ahí. Y nada, os quería enseñar el truquito del palito, porque es como mejor sale. Yo cojo varios porque se van rompiendo. A ver. Paso por un lado y ahora lo hago en dirección contraria. Mirad, ¿eh? Una pasada. Esto es un poco como al que le guste explota grano va a disfrutar con esto. Al que le guste quitarse los puntos negros, que yo creo que eso da como un gustirriñín explotarse los puntillos negros y esas cosas, pues esto es igual. Lo que pasa es que a mí me da un poquito de asco, la verdad. Y mira que no huele mal ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que si lo dejáis ahí, acumulando, acumulando, meses, meses, años, pues sí que puede ya despedir. Uno lo arrancio, porque todo lo que sea, restos orgánicos de comida y demás, eso acaba oliendo tarde o temprano. Bueno, es el típico lo muchas veces que decimos, nunca habéis entrado en alguna casa y habéis dicho, se ve todo limpio pero huele rancio. Pues esta serie de cosas, si no la quitamos, pueden dar ese tipo de olores. Pues nada, yo os lo dejo. Yo voy a seguir al día, aquí entretenida, sacando mierda. Bueno, ya lo he terminado. Ha quedado reluciente. Está secándose. Que... Si lo ponemos ahí, yo... La verdad es que está sucio. Que os quería enseñar... Que he hecho hoy, hoy hemos hecho de menú pucheritos, porque aunque acá lo ya os contaba yo, que en mi casa, en verano, también se cocina o cosas de olla tradicional, vamos, estofado de carne con patata, cosas calientes. Que también cocinamos calientes, porque con niños yo creo que es primordial para el tema de los menús semanales saludables y demás. Mete también cosas de cuchareo, cosas tradicionales, porque si no me doy cuenta de que al final acaban comiendo sota, caballo y rey, chuminar, y no me dan bien la sensación de que se llenen y estén bien alimentados. Entonces, a mí me gusta poner, por ejemplo, las legumbres, que yo las veo muy importantes. Nosotros, pues sí, podemos comerlas en ensalada. Un niño con tres añitos y otro con cinco, los habrá que se las coman. Los míos, no. Los míos no les gustan las ensaladas de alubias, niñadas y esas cosas todavía no. Yo creo que ese paladar se desarrolla un poquito más adelante. Hay niños que sí, pues oye, fenomenal. Los míos se las comen estupendamente en ollas tradicionales. Entonces yo, para asegurarme de que siguen comiendo sus dosis, iba a decir, pero parece un medicamento, ¿no? Sus de hecho recomendadas de legumbres semanales y demás. Pues yo, cada quince días o así, aunque sea verano, pongo un buen puchero, una ollita grande. Hoy hemos comido ya los cinco, o sea, Nicolásito incluido, el bebé. Hemos comido los cinco pucheritos. Ha sobrado este tupper grande, que no sé... Que no se ve el tamaño, es lo malo cuando estamos viendo vídeos, pero es bastante grande, ¿eh? Como para cuatro platos más. Entonces ha sobrado eso. Por aquí tengo esta es la carne. Que yo lo que hago es que me tomo un poquito de pringa el día que hago el puchero. Y el resto, como veis, lo dejo así todo picadito, con el puerro también. Eso verdecillo es el puerro. Todo picadito para hacer croquetas. ¿Eh? Con esto vamos a hacer croquetas y me aseguro de tener el congelador por lo menos unas cuarenta, cincuenta croquetas, que es lo que me suele salir. Y aquí el arrolito ya cocido, que siempre cuezo de más, porque como cuando hago puchero el día siguiente y solemos repetir, y ya mañana estoy toda la mañana tranquila de que no tengo que cocinar y demás, pues ya dejo hasta el arroz de mañana y todo cocina. Entonces mañana ya nada más que calienta el plato y listo. Y más ahora, que ya Mateo terminó ayer la guardia, fue el último día, y claro estoy sola con ellos todo el día entero. Estoy todo el día, hasta que llega Raúl, me refiero, toda la mañana. Raúl llega sobre las cuatro ahora en verano, entonces se va de casa a las seis de la mañana, seis y media, ¿no? Seis, seis de la mañana se va Raúl a trabajar. Y yo estoy con ellos hasta las cuatro de la tarde, entonces claro, la mañana es frenética. Así que no nos da tiempo de, o sea, todo lo que sea. Adelante a trabajo como esto, por ejemplo, me viene fenomenal para poder dedicarme a ellos, que los tres son muy chiquititos, como ya sabéis, y demandan mucho, y entonces pues no paro un segundo. ¿Qué pasa? Que ya el día de mañana la comida es chapa, bien, un alivio. Además mañana viernes, hoy es jueves, jueves 31, creo que sí, ¿no? A ver, un momentito que voy a mirar el móvil, porque ya no sé ni en qué día vivo me da. No, perdón, jueves 1 de agosto, ya estamos en agosto. Mañana, día 2, viernes, en mi santo, yo me llamo Ángeles, mañana en mi santo, desde aquí os mando felicidades, adelantadas a todas las ángeles. Y mañana tengo que vacunar al peque de la vacuna de los 12 meses que le toca. Entonces, las tengo a las 12 y 25 de la mañana. Pues claro, si ya me corto la mañana entera. Pues ya si tengo adelantada la comida, cuando volvamos de la vacuna, nos damos un bañito en la piscina, comemos y listo. Y me viene fenomenal, y nada, os lo quería enseñar para que vierais vosotros cómo lo hago yo. Por ahí tengo la receta, pero vamos, el puchelito andaluz o sevillano, que lleva los garbancitos, las patatas, zanahorias, puerro, apio, nabo, todos los avíos de carne, ternera, pollo y tocino de jamón, costillitas o huesos salados. Y yo lo que hago es que al pequeñín le aparto los garbancitos y le cuelo el caldito para que lleve menos grasa y se lo pongo más que nada con verdurita y un poquito de pollo y arroz. Y los otros no, los otros se comen un plato más grande que yo. Les chifla a los tres el pucherito, es una cosa que les encanta, entonces es muy saludable. Aunque sea verano yo lo sigo haciendo porque es una comida, como veis, súper completa, que me da mucho juego económica. Y luego tengo aquí para hacer las croquetas. Y hay veces que si no tengo las croquetas pues hago una empanada de carne, hago empanadillas de carne o hago un hojaldre relleno. En fin, que tiene mucho juego. Esto es pan. Que hemos ido a comprarse mañana, he ido yo con los peques, que he comprado todo esto para el congelador. El pan de pan integral, pan chiquitito para la tostadita de ellos y demás. Eso va para el congelador y como ya sabéis pues voy sacando piezas. Pues nada chicos y chicas, me voy a sentar un ratito que ya he fregado y he recogido toda la cocina. A ver, he dejado esto aquí escurriendo. Y yo voy a ver si descaso media horita porque ya el pequeño llevo durmiendo media horita de siesta, pues le quedará media horilla más, no le va a quedar más. Por lo menos a ver si puedo poner el culo en el sofá, aunque sea media hora. A ver, os traigo rápidamente una recetita hiper mega fácil para un postre súper rico, saludable y... Bueno, postre, merienda, como lo queráis ver. Y económico. Entonces os digo, necesitáis una laminada de hojaldre que vamos a poner en un molde de estos de horno tipo quiche. Donde hice la quiche el otro día, lo forramos con papel de hornear, el mismo que trae la lámina de hojaldre. Ponemos la lámina y con los deditos ajustamos bien. ¿Veis? Vamos ajustando bien así a las paredes, ¿eh? Haciendo la formita. Y lo siguiente, con un tenedor, le vamos a hacer unos agujeritos para que no suba. Otra, aquí al gordi. Le vamos a hacer unos agujeritos para que no suba la masa mientras que está horneándose. Os voy a hacer, que no lo he dicho. Te voy a dar una cosita de hermita para que te entretengas. A ver, toma. Vamos a hacer un hojaldre de manzana. Tipo tarta de manzana, pero en vez de con masa quebrada, con una lámina de hojaldre que se me iba a echar a perder. Que de hecho tiene un par de días caducada, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Por un par de días es fecha de consumo preferente. O sea que no pasa nada. Y la voy a aprovechar porque si no ya sí que pasan los días, no lo hago y sí que la tengo que tirar y me da lástima. Entonces, digo, ¡ay! ¿Qué hago con la lámina de hojaldre? Me he acordado de que ayer compré manzana golden y digo, pues una... Una... Un hojaldre de manzana. Vamos a necesitar dos manzanas golden de este tamaño grandecito, o tres si son más pequeñitas. Y mermelada de albaricoque. Yo he cogido de momento dos pas de estos chiquititos. Lo que vamos a hacer es tan simple como poner aquí la mermelada de albaricoque bien extendida y encima vamos a ponerlo... Vamos a pelar las manzanas, las vamos a contar en gajos muy finitos, en láminas, y lo vamos a ir poniendo así bonito. Y luego le vamos a echar por encima más mermelada de albaricoque, un toque de canela y un poquito de azúcar moreno. Y listo. Al horno, 180 grados, calor arriba y abajo, hasta que veáis que la masa se queda tostadita. Unos 20 minutos. Mirad, ya le he untado un paquetito y medio de esto, de la crema de albaricoque, de la mermelada de albaricoque. La extendemos bien y ahora, lo que decía, cortamos los gajitos de manzana, muy finitos, veis, como de medio centímetro, y los vamos a ir disponiendo así, uno encima de otro, porque luego en el horno reducen el tamaño. Entonces se quedan huecos, por eso hay que montarlos unos encima de otros. De hecho, pues bueno, podéis empezar o bien por el centro o bien por fuera. Yo ahora he empezado por fuera, pero bueno, lo mismo, empiezo por fuera con los más grandes y reservo los más pequeñitos para ponerlos luego por la parte esta de aquí, del centro, que es más pequeño. ¿Veis? Pues así vamos haciendo. Y esto queda delicioso. Y es una manera también de comer fruta, porque bueno, pues se lleva dos manzanas grandes o tres medianitas. Entonces, es una tarta de fruta. Podéis, incluso para decorarlas, tenéis así frutos rojos en casa, congelados, que a veces yo compro en Lidl las bolsas estas de frutos silvestres congelados. También podéis ponerle luego, para decorar, unas frambuesitas o unas moritas o lo que queráis. Yo es que ahora mismo no tengo, pero vamos, que también podéis ponerla. El hojaldre, la mezcla del hojaldre con la fruta es un sabor delicioso. Delicioso, delicioso. Tengo a los otros dos peques por ahí correteando. ¿A qué estáis jugando? A los otros. Que acabo de limpiar todo el salón, le he dado con el producto de insecticida al suelo, porque tenemos muchas hormigas. Y día no le estoy dando con el producto de insecticida y parece que va bien. Va bien. Parece que hay menos, o se ven menos hormigas. Se ven algunas, pero no tantas. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Al patio. ¿Que vayas a jugar al patio? Bueno, mirad el montón de ropa que tengo aquí. Esto es para doblar y planchar. Yo no plancho, pero hay parte que sí o sí tengo que planchar. ¿Tú lo puedes abrir más, por favor? Un momento, Raúl. Hay algunas camisetas y cosas que se han arrugado mucho, porque tardé en tenderlas. Mira, por ejemplo. Y así no me gusta a mí ponérselo. Entonces, bueno, pues luego, cuando esté aquí Raúl, con el aire acondicionado, pondré la plancha por la tarde. Cuando esté aquí el papi, ya más a las fresquitas, se casa a las 7 o las 8. ¿A que está muy duro eso? Sí, precisamente está duro para que no podáis abrir mis chedes. Claro, que está ahí la piscina. Y eso, lo que hago es que me llevo la plancha al salón con el aire acondicionado. Y así plancho. Porque ahora mismo poner la plancha con ello es imposible. No, porque además el chico empieza a llorar, lo tengo que bajar, me da. Es un peligro, yo he visto esos peligros. Y tengo aquí el montonazo de ropa en la mesa esta. ¡Qué miedo me da cada vez que lo miro! Pero bueno, esta tarde me pondré. Y en una horita así, pues iré doblando, planchando. La que se ha de planchar. Y la que se ha de doblar, pues la doblaré y punto y pelota. Ya está. Porque si no... Bueno, voy a cerrar aquí que está el aire puesto. Que como os decía... Mira, esto ya está enfadado, ¿verdad? Está enfadado, tiene un trocito de manzana. Mira, así el lámina, el lámina finita, sí que se las podemos ofrecer porque no se atragantan. Pero siempre que se ha de lámina, veis súper finita. Es una manera de ofrecerle también la fruta. Está enfadado, Nicolás. ¿Qué? ¿No quiere? Oye, oye... ¿No quiere? Bueno, pues dame. Mira, está mirando a los hermanos. Que están los hermanos con las motos y él quiere salir y todo lo que tiene es eso. Está enfadado porque quiere salir. ¿Quiere ir para afuera con los hermanos? No me voy a dejar esto aquí, que he ido echando ahí, porque todo esto va ahora para el composto. Esto es un muñeco que me han echado aquí. Como que aquí no paro, vamos. Muñeco en el fregadero. Pues nada, voy a seguir y ahora os enseño cómo queda terminada. Estas son mis mañanas ahora con los tres. Y digo, vamos, no os asustéis, ¿vale? Porque es que es todo un poco caos. Pero bueno, yo intento mantener una mínima rutina con ellos para que no esto no se salga de madre. Y hago así, se salga de madre porque son tres. Los tres son muy chicos. Hay que prestarle mucha atención. Yo no sé ni lo que he hecho. Me acabo de dar cuenta de que he cerrado. He bajado un poco la persiana, no sé en qué. Yo tengo que tener aquí abierto. Vamos, la piscina está ahora mismo que tengo que quitarle el cobertor. Antes de que empiece a secarlo. Porque si no, se pone nada bien. Bueno, que salto de un tema a otro como... Que ando loca perdía, vamos. Que nada, aquí tengo que tener esto abierto para vigilarlo. Ellos están ahí jugando, yo los vigilo de mientras y así pues voy avanzando en la cocina. Si no, no hay manera. Menos mal que hoy tengo la comida hecha de ayer. Que es el pucherito que os enseñé. Y me quito de cocina. Por eso también he metido a celo de la tarta de manzana. Porque es un momento y digo, ya aprovecho la lámina de hojaldes. Que nada, que os decía que estos son mis mañanas con los tres. Sin filtro ninguno. Corriendo toda la mañana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco puedo hacerlo de otra manera porque... Es imposible. Es imposible. Hay que hacer las cosas en casa. Si no, esto se acumula y se acumula simplemente. Hay que estar también jugando con ellos porque si no los pobres se aburren. Es normal. Hemos estado haciendo esta mañana. A ver, ¿qué te doy yo a ti? Mira. No, estamos debiendo otra cosa. Mira, guita. He estado haciendo puzzles con ellos. Hemos estado jugando un poquito de abrigo. Pero ya son las 12 y 10. Y ahora nos queremos de un bañito todo junto en la piscina. Y entonces quiero dejar ya esto en el horno. Así que se han puesto ellos jugadamente un ratito ahí solo a su libre albedrío. También es muy necesario que jueguen ellos ahí a su bola. Mientras que yo hago esto y os lo grabo. ¿Quién es un fantasma? ¡Tápate! 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 Los tres salvajitos, vamos. El patio lo tengo también guarreadísimo, que lo tengo que limpiar. Que yo no sé qué pasó. Ayer que cayó un terrán, hacía muchísimo aire y cayó un montón de tierra. Y claro, antes que estuvimos bañándonos y la tierra con el polvo que cayó. Mirad cómo se ha quedado el suelo. Un montón de manchas, ¿veis? Pero bueno, eso ya lo dejaré para esta tarde noche a la fresquita también. Porque con los tres ya en casa, sin guardes que ya ha terminado Mateo, sin nada, imposible. Hoy por la mañana de luego no, vamos, porque a lo mejor otra mañana si me pongo con ellos, como os enseñaba en el otro vídeo, que me pongo con ellos bañados, hoy me pongo limpia. Y además, pero ya a la hora que se me ha echado la hora encima, no me voy a poner a limpiar el patio. O lo hago esta tarde a la fresquita o lo hago, mira, una buena idea para hacerlo. Pero a lo mejor con ellos mañana se encuentra un chupe. Cuidado con la toalla, Raúl, ¿eh? Que puede ser un buen plan también para que se lo pasen bien ellos. Que ellos eso de la manguera ya sabéis que les chiflan. Así que si no me da lugar hacerlo esta tarde a la fresquita, pues mañana, ya tengo plan de mañana. Limpia con ellos el patio. Le doy un escobón a cada uno. Me ha dicho con la manguera que no falla. Y es que disfrutad lo más grande, vamos. Y como mañana es sábado, de echar papi aquí, pues a la hora de darle igual a la fregona que los meta ahí para adentro y ya. Bueno, pues mira, ya tengo por aquí toda la manzanita colocada. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle por encima el resto de... Ay, te da un momentito para no me pierdas ni un pelo y tengo que estar muy pendiente. No puedo dejar de mirar. Cuando estoy con ellos es que no puedo dejar de mirar. ¿Qué estás haciendo? ¡Bichito! Mira qué bonita está la albahaca. ¡Qué bonita! No, no, ¿sabes? Ay, qué bonita. Huele que alimenta. No, no, no te metas la pelota en la boca, Nicolás. Que nada más que quedaba, os estaba diciendo, echarle el albaricoque, el poquito del albaricoque que pone encima, un espolvoreado azúcar moreno y canela. Y al horno. Venga, vamos. Hala, pues ya está lista para llevarle al horno. Ya le he puesto el albaricoque, los pegotitos del albaricoque y el azúcar moreno y la canela. Nos la llevamos al horno, repito, 180 grados, calor arriba y abajo, unos 20 minutos hasta que lo jaldre esté hecho y veáis que la manzana pues se queda así, tostadita. ¿Qué es el mamá cuando estoy solo? Pero tenéis que tener cuidado. Vale. Para la crema. Es que me gusta mucho hacer esto porque hay olas gigantes. Sí, hay olas gigantes, pero tiras toda media piscina afuera, Raúl. Raúl, no me metes en la piscina, ¿vale? Vale. Bueno, tú te metes cuando tú quieras. Vamos, que está calientita el agua, ¿eh? Que está súper calientita abajo. Sí. A ver, sí. No quiero el agua. No quiero el agua. Venga, tú ya estás. Con Nicolás ya le hemos echado la rinita. Venga, a ver. Dame el flotador. Saúl, dame el flotador. Toma Nicolás. Ahora voy a hacer florita. Sí. Vamos. Hola, mi chiquitín. Mamá, si tú ya salías en la piscina, yo estaba ciego. De hecho, se terminaba. Está así, gorda, espera. Esa azúcar. ¡Echito! ¡Echito! Cuidado, que va el hermanito. ¡El hermanito! ¡Uno, no! ¡Mamila! Traúl, Traúl, como hagas el tonto, te vas para afuera, ¿eh? Te lo digo una vez, no te lo digo más, ¿eh? Está el hermano ahí adentro, ¿eh? Venga, Martín, lo mandito. A ver si es posible que termine yo de tender la ropita mientras que ellos están aquí bañándose. El frotado este de bebé es genial porque no tiene peligro, es antivuelco. Bueno, me imagino que la que soy mami ya no es como queréis, pero la que no, pues es ideal. El baby floor, este de, este de, a ver si lo digo la marca esta, a ver si no me acuerdo. De Intex, de los que suelen ser fictines, todo eso. Es cariño, pero merece la pena porque trae tres aros y el niño es imposible que vuelque. Bueno, no sé, que lo cojas y lo vuelques tú, claro. Entonces tiene peligro. Vamos, aún así nunca puede estar solo sin supervisión. Sin supervisión, lógicamente, ¿no? Eso sabrá que lo diga. Yo siempre, o estoy bañándome con él, o como ahora, estoy aquí teniendo y está aquí. Venga, Mateo. Yo te doy tu manguito, ¿ves? Yo, yo te doy. Nada, corre, ven. Vamos a ver con él. Mateo igual, Mateo, aunque sabe desenvolverse en el agua, pero... Mientras que yo no esté dentro, pues... Mete, cariño. Me gusta ponerle su manguito porque... Si mete la carilla, sobre todo jugando con Raúl y demás. Ven. No me mete. No me mete, mamá, no me mete. ¿Cómo no te veo que te veo que te va a quedar aquí pasando calor? Ahí. Que venga. Bien, termina yo de tender. Y me le toco a vosotros, ¿vale? Que he lavado la... La... Es una de ellos para la sabanita. Yo dije que unas semanas así. Las iría lavando. ¡Eh, qué divertido! La cara de mi abuelta. Mira, hola, mira. Mira, mira, mira. Esto está uno con las bolas que le regaló el abuelo. ¡Uy! 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 Flipa con las bolas de colores que le regaló el abuelo el martes de mi suegro, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Aquí está bajo las bolas estas y las me llevo en la piscina y tienen entretenimiento asegurado. ¿Y ya qué hace? Nos dan mucho juego las bolas, ¿verdad? ¿Pero le volar? ¡No! Mira, aquí están controlados mientras que yo vengo. Aquí no se me escapa ninguno, ni se aburre. Y nada. ¡No, chiquitos! ¡Hola! ¡Qué bien! Oye, la colchoneta de esta hay que inflarla, ¿eh? Esa colchoneta hay que inflarla, ¿eh? ¿Esta? Sí. Ah, es inflarla, ¿no? Cuidado, Matilde. No le hagas olas al lado de Nicolás, ¿eh? No le hagas olitas al lado. ¡Ay, qué chula! ¡Dire! ¡No, no, no! Nada, venga, un ratito. Mucho, ¿no, eh? Sí. Mucho, sí, sí. Y ya. Ahora los ponen en el aire. Voy a dar un manito con ellos y les voy a dar un momento en el planito, porque estos niños desayunan súper temprano y a eso de la una y media o así ya están comiendo. Porque ya empiezan, tengo hambre, tengo hambre. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, Nicolás! ¡Y Nicolás! No, no, pero no le hagas puesto, Mateo. Tú con tu tabla. Escúchame. Nicolás con su flector. Tú con su tabla. ¿Vale? ¿Cambiamos de tabla que está mejor? ¡Claro! Cada uno con su... ¡Y mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, mirad. Así queda la tartita ya terminada. Mirad qué pinta más rica. Con la canelita. Y esto lo servís. Con un chorrete de nata montada al lado y buenísimo. Pues nada, yo espero que os haya gustado la recetilla y que os animéis a hacerla porque es súper fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.